Subrido en el palo, 1, 2, 3, 4 Yo sigo, subrido en el palo 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 Yo le doy gracias a Dios y al pueblo que me ha apoyado Yo le doy gracias a Dios y al pueblo que me ha apoyado No tengo con qué pagales, el respaldo que me han dado No tengo con qué pagarles el respaldo que me has dado Pues todos ustedes saben que vengo, me voy a banco Todos ustedes saben que vengo, me voy a banco Y he contado con su apoyo para sobreme en el palo Y he contado con su apoyo De oro que yo sigo en un marano como decía solo Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo ¡Dame en el palo, chico! Buenas noches señores, está bueno ya Síganla pasando bien ¡No! 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 Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo Yo sigo Yo sigo subido en el palo 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 Gracias por ver el video.